El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó al Congreso local su solicitud de licencia temporal por 60 días para la participación en la contienda electoral como candidato por una diputación plurinominal de Morena. En caso de que sea avalada su petición, Blanco se separaría de su cargo a partir del jueves 4 de abril. El oficio, con fecha de 25 de marzo, dirigido al diputado Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, fue recibido la tarde de este martes y sellado por la Oficialía de Partes. El gobernador de Morelos tuvo que presentar la solicitud luego de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el funcionario debía separarse del cargo para ser postulado.